Música 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 Pape, perdí Por estar siempre con ti Bajo que perdí, como yo no lloraba Bajo suspensión, te lo pide a dominar El sol de este lugar, clavados en tu lugar Todos te distan en la fosa, para el camino que usas hoy No es miña tuya, en el instante de feo Pero me voy a soñar Hei, ven, ping-pong, te lo paso y esto por ti ¡Pum, pum! Acuérdate un salgo ahí, en su ardilla del estrés Un lugar interesado, hasta el suelo de mirar Hay que muerde de su fiebra, cálculos de los misterios ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Un, dos! ¡O, dos, tres, cuatro! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Gracias!